Verán, la posición que tiene la compañía Brasil es sencillamente irreplicable, es espectacular. Brasil es una de las grandes economías del mundo. Cuando uno proyecta el crecimiento tanto de la población como de los tamaños de las economías a futuro, Brasil es uno de los países que más crecimiento se espera a futuro. Y la posición que tiene Telefónica en Brasil es irreplicable. Les voy a dar algunos datos concretos. Telefónica representa en Brasil el 1,07% del PIB. El 1,07% genera más de 580.000 empleos directos e indirectos. Contribuimos directamente al presupuesto público de Brasil con 3.900 millones de euros. Y el 100% de la energía que consumimos en Brasil es renovable. Tenemos además en Brasil uno de los mayores problemas de voluntariado de nuestra compañía. Y estamos totalmente comprometidos con el futuro del país. Estamos desplegando fibra, redes de última generación en Brasil. Y el retorno sobre capital en Brasil está mejorando. Como ha mencionado Ángel Vila, nuestro consejero delegado, los márgenes de Brasil están en niveles históricamente altos. Y nuestro equipo en Brasil está haciendo un trabajo espectacular. A futuro creemos que los fundamentos de la economía son tremendamente sólidos. Y para apoyar esta afirmación les voy a dar simplemente dos datos. Brasil tiene una de las mayores reservas de divisas del mundo y la ha generado precisamente en los últimos años. Y Brasil ha sacado un número enorme de varias decenas de millones de personas de la pobreza hacia la clase media en los últimos años. Y por eso además Brasil cuenta ahora con algo que no contaba hace años, que es una fortaleza en su consumo interno muy relevante. Así que estamos convencidos de que si juntamos todo esto con el futuro que estamos viendo sobre la revolución digital, Brasil es un país decididamente donde tenemos suerte de tener la presencia que tenemos.